Ahí sigue, vamos a darle comer, van a asayunar, buen día, buen día. El estanque de plantas y peces, día de lluvia, alimentando a los peces, esperen que haga foco. Se largó con todo, pudimos llevar a mi hija al cole, a mi otra hija a la durada, le llamó de Uber Familiar, y bueno, ahora acá vamos a subir algunos videitos, editando otros, de a poquito vamos aprendiendo, no tenemos mucho con qué editar, pero bueno, con lo básico que nos da YouTube, algo vamos aprendiendo. Quinta que vamos a tener lluvia todo el día. Ahí está mi cartel del grupo de Facebook, en el Instagram muchas bolillas no le doy, porque bueno, tampoco puedo estar metido en todo, pero bueno, ahí están las cosas que voy trayendo del río, el museo, pata de rana, remo hawaiano, boyas, croc de chicos, boyarines, otros remos, están las ancles, las cadenas y otras boyas, pero las he vendido. Así que bueno, seguimos acá mostrando las plantas contentas, agua de lluvia, saben que no hay como el agua de lluvia para las plantas. Ahí tenemos mis cactus, mis suculentas, allá hay más, allá hay más, allá hay otros helechos, allá está el filtro pantano, las achiras, el papiro, se escucha San Pedro de fondo, caña ámbar, calas, oreja de elefante, velo de novia, lirios, unas palmeritas, pinlón, allá tengo una, esa hoja que está dentro de la fuente, es del cactus ese grande que es allá atrás, se cortó un pedazo ahí, lo puse en el agua, maravillosamente crece, un álabe, que es esa grandota que se ve allá abajo, bueno, brazo de amor, más caña ámbar, ponte de erias, la palmerita, la otra palmerita, ahí se viene otra tandita de lluvia fuerte otra vez, vienen los repositos, espectaculares, hermosos los repositos, tenía que vaciar el filtro y limpiarlo allá, pero bueno, quedará para mañana o para pasado, igual el agua está muy bien, muy transparente, las plantas están haciendo su trabajo también de filtrar, y ahora entra agua limpia, así que bueno, va a estar bárbaro, tienen alguna consulta, alguna duda, hagan sus preguntas con respecto a las plantas, al estanque, a los peces, acá estamos para ayudarlos, también tenemos los videos de aventuras, de trekking, senderismo, trekking en las sierras, senderismo por la costa, a los acantilados del mar, un poco de aventuras en calla, que remando, conociendo nuevos lugares, subiéndolo para ustedes, trayendo plantas acuáticas para el estanque, hola Pipa, Pipa ya se acomodó, ya desayunó, está la famosa Pipa, ella la rescatamos de la calle, ¿no Pipa? y ya hace dos años que está en casa Pipa, hola Pipi, esa es la seguidora mía, la faldera mía, así que bueno, ahora ya está la compu, está el mate, vamos a seguir editando, subiendo videitos, les mando un gran saludo para todos, recuerden suscribirse, ayúdenme a seguir creciendo en el canal, así que bueno, los estamos viendo, los dejo con el último paneo del estanque, de un lunes lluvioso, feíto, pero bueno, con algún trueno de fondo, nos vamos despidiendo, porque estamos llegando a los 5 minutos del video, y es el promedio que estoy haciendo en los videitos, chau chau, gracias,